Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo una mascarilla para el rostro que es muy hidratante. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y buscando ideas para hacerles video, recordé que una de las cosas que a mí me gusta es ponerme mascarillas naturales tanto en el cabello como en el rostro. Y dije, pues voy a hacer una serie de videos que sean, digamos que aparte de que los videos sean súper rápidos, también las mascarillas que les presenten sean de cosas que tenemos en la nevera o que sean cosas que sean fáciles de encontrar, por ejemplo, frutas de temporada, etc. Así que en el día de hoy vamos a empezar con una mascarilla para el rostro que es muy hidratante. Ya yo la he probado porque recuerdo que hace como uno o dos años me la ponía como muy seguido y tenía un tiempito sin usarla, así que en el día de hoy se las voy a presentar. Así que empezamos de una vez. Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta mascarilla son dos. Simplemente una fresa y una cucharada de miel de abeja. Así de simple, señores. Lo que vamos a hacer es obviamente cortar la fresa en pedacitos pequeños y bueno, ya al final lo que tenemos que hacer es triturarla, hacer un pequeño puré con la misma y luego le vamos a aplicar lo que es la cucharadita de miel de abeja. Yo realmente creo que una fresa es como demasiado, la verdad es que yo diría que media fresa porque es que eso cunde muchísimo y también quizás media cucharadita de miel de abeja. Ya con esto lo que hacemos es una pequeña mezcla y por supuesto ahora vamos a aplicárnosla en el rostro. Pero obviamente yo voy a dar este cabello, hay que amarrárselo porque no quiero que se me ensucie. Y señores, miren, aquí yo tengo mi mezcla, como la pueden ver, que tengo miedo que se me caiga. Y esto básicamente lo que hacemos es aplicárnoslo por toda, toda la cara. Ustedes en casa se lo ponen también como mejor que pueda. Voy a agarrar, miren, ya que agarré la pulpa de la fresa, pues lo que hago es pasarme la huepa por todo el rostro. Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es como el zumito de todo esto. Esto nos lo vamos a dejar durante 15 minutos en el rostro, 15, 20 minutos, señores. Y ustedes van a notar que esto suaviza, suaviza no, hidrata muchísimo la piel. Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, y así quedé yo más o menos. La verdad es que esto es un poco de, o sea, realmente no es muy desastre. Porque la verdad es que las cantidades son tan mínimas que tampoco va a ser un desastre. Pero bueno, así queda el rostro. Usted se deja esto por unos de 10 a 15, 20 minutos, como usted quiera. Y ya luego, pues, se limpia todo el rostro con abundante agua. Y, señores, ustedes van a sentir la hidratación y como lo jugosito que te queda el rostro. Así que en 15 minutos regreso. Bueno, y aquí estoy yo nuevamente, señores. Ya pasaron unos cuantos minutos. De hecho, la mascarilla se secó y todo. Y, bueno, ustedes, señores, miren el glow natural que tiene esa piel. Bueno, aparte de lo rojo, ¿no? Pero miren el glow naturalito. Miren, miren eso. El glow súper, súper natural que tiene la piel. Ahora mismo, señores, yo siento la piel como humectada. O sea, es como que le hubiera metido un chute de hidratación. Y, bueno, ustedes saben que la miel es bastante hidratante y humectante. Y, bueno, ya es parte del resultado. La vitamina C de las fresas y todos los nutrientes que tienen el ácido de la misma. Pues, este es el resultado. Miren qué bonita se ve la piel. Qué iluminada se ve el rostro. Así que, bueno, déjenme en los comentarios, señores, si les gusta este tipo de videos. Que sean así súper cortos, súper rapiditos. Que sean como unos videos flash más o menos. Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted aún se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues, para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y, como siempre, les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.